Después de celebrar su octavo mes de embarazo, Barbie Franco se derrumbó por un hecho que no se esperaba y luego expuso lo ocurrido mediante las redes sociales. Más exactamente, la modelo publicó varias fotos con la que era su mascota, y, en su biografía, escribió, se fue parte de mi vida. Un gran pedazo de mi corazón. En ese sentido, Barbie Franco continuó, ¿qué decirte? Gracias por hacernos, muy felices y ser la más fiel del mundo. Después, la pareja de Fernando burlando habló del momento en el que Kuki decidió partir. ¿Justo ahora te vas? Le contaré a la bebé lo buena, cariñosa, divertida, cuidadora, luchadora, compañera y fiel que fuiste conmigo. Por último, pero no menos importante, Barbie se dejó ver junto a la perrita. Cuando ésta aún estaba con vida, y acotó, te vamos a extrañar, Kuki. Vuela alto, mi panchicha hermosa, mis ojos de botón. Luego de expresar su sentir por Instagram, varias figuras del medio se hicieron presentes en la publicación. Y, entre tantos mensajes, se destacó el de Mariano, y Udika, que textualizó, te abrazo con mi corazón. Son y serán nuestros ángeles perrunos en el cielo. Todavía se desconoce la causa de muerte de Kuki, pero, basados en las palabras, que colgó Barbie, se concluye que abandonó este mundo terrenal de manera natural. Antes de atravesar la dolorosa pérdida de Kuki, el nombre de Barbie Franco estuvo en la, boca de muchos por los rumores que se difundieron sobre su relación con Fernando Burlando. Lejos de querer estar en medio de especulaciones durante su embarazo, Franco, aclaró que su vínculo con Burlando está en perfecto estado. Incluso, confesó que el abogado se había ido por unos días, de la casa que comparten, pero por un tema laboral. Concretamente, Barbie explicó que Fernando participará en un nuevo reality, de Telefe y las grabaciones del programa ya empezaron. Por esa razón, Fernando se distanció de la influencer unos días. Tras todo lo acontecido, la mejor amiga de Pampita, se dejó ver en su cuenta de Instagram feliz con su barriga de embarazada, hola, 32 semanas. Creo que son ocho meses, ¿no? Comentó.